Elena Ochoa, la amiguita de La Chiquis, Inseparables, y la encontramos y por supuesto le preguntamos qué pasó entre Lorenzo Méndez, hubo violencia doméstica con La Chiquis y esto fue lo que nos dijo. Helen Ochoa revela que su más reciente sencillo es muy especial para ella. Es un cover de Laura Pausini, Víveme, es una canción que me ayudó mucho en mis tiempos de obscuridad, tiempos de depresión durante esta cuarentena. Cuando la lancé me llovieron mensajes, muchos, muchos mensajes, mucha gente que está pasando un mal momento o ya pasó su etapa también de obscuridad. Pero no todo ha sido oscuridad, pues su vida se iluminó con su boda civil el pasado 7 de noviembre. Vino, nos asistió Chiquis, quien yo quiero mucho, también es madrina, y pues para de contar de la gente, por decir, del medio, ellas dos. Hablando de Chiquis, ¿qué opinas sobre la noticia de TV Notas que aseguran que se divorció de Lorenzo porque era violento cuando bebía? Es difícil casarte en el ojo del público e incluso es difícil divorciarte en el ojo del público porque siempre van a surgir cosas que no son ciertas o de repente cosas que inventan o simplemente ¡Ay, pasó esto! pero lo agrandan o así siempre pasa. Yo creo que a ella le tocará en su momento, si ella quiere hablar de eso o dar alguna declaración específicamente por qué pasaron las cosas. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, era la misma, ¿no? Sí. No, sí es la misma. La del video que la del... sí. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos